La red ciberamericana de terapias avanzadas es una estructura que estamos lanzando, que estamos intentando crear y que tiene como objetivo fundamental el intercambio de ideas y de personas en el área de biomedicina. Esperamos y ese es nuestro deseo que ese intercambio de personas y de ideas sirva para impulsar el desarrollo tecnológico de la región en esta área concreta y en general para mejorar los sistemas sanitarios de salud de nuestros países. Hemos traído gente prácticamente de todo el continente y hemos discutido muchos aspectos que van desde cuáles son las nuevas terapias, cuáles son los aspectos éticos, cuáles son los aspectos regulatorios, cómo podemos mejorar la calidad de investigación y de calidad de atención médica a los pacientes y cómo podemos implementar estas nuevas terapias a Latinoamérica. Y Rita juega un papel fundamental en ello. Tenemos la ventaja de que Rita ha traído a juventud a una población muy joven que viene de todas partes de Latinoamérica, como he mencionado, y con eso estamos haciendo un progreso bastante significativo. Bueno, sin duda que el poder trabajar integradamente y establecer una red de conocimientos acorde a lo que se está haciendo actualmente en el mundo es muy importante. Nosotros en Latinoamérica tenemos una muy baja representación, me atrevería a decir menos del 1% de lo que se está haciendo en terapias avanzadas a nivel mundial. Y el poder trabajar de forma conjunta, integrada, con este tipo de redes nos permitiría, primero que nada, poder tener un buen estándar de lo que se piensa iniciar en la región, conocer aspectos regulatorios, aspectos éticos, aspectos educacionales que son muy relevantes e intercambiar, ¿no es cierto?, profesionales que pudieran formarse de la forma que corresponde en todas estas áreas para poder hacer un trabajo de calidad con oportunidad en la región de Latinoamérica para nuestros pacientes. Creo que compartir entre nosotros los avances en biomedicina, entre la industria y la academia, pues nos puede ayudar a avanzar mucho en la implementación de las terapias, porque podríamos optimizar y acelerar compartiendo las experiencias de los que ya están más avanzados, pudiendo compartir las diferentes expertise, especialidades de cada uno y el acceso tanto a las tecnologías de los diferentes países, cómo ampliar el pool de pacientes que podrían ser incluidos en los ensayos clínicos. Durante el tiempo que lleva la red a marcha, creo que hemos conseguido algunos hitos importantes. El mayor de todos, sin duda, ha sido uno que una participante en esta reunión de la antigua de este año nos contó el otro día en la reunión que hemos tenido y que a mí particularmente me dio una gran alegría y es que gracias a las discusiones que se han fomentado dentro de este grupo en estas reuniones, concretamente en otra que se hizo en antigua, en el año creo que fue en 2016 o 2017, eso ha podido dar lugar a un cambio legislativo en su país en cuanto a la regulación de estas terapias y al apoyo al desarrollo de terapias que realmente son efectivas. Todavía nos falta mucho por hacer, incluso estamos explorando seriamente cómo podemos hacer que Rita se integre más, sea más solidaria y sea más reconocida por los gobiernos, por las instituciones, por la academia y a la vez que Rita juegue un papel en estos aspectos, que tenga intervención de enseñanza, de innovación, de contribución, de regulación, de eticidad y con ello poder elevar la calidad de atención médica en toda Latinoamérica. El Plan Interconecta tiene como finalidad la promoción, innovación y desarrollo de políticas públicas a través de las diferentes instituciones públicas de la región y en conjunto y a través de los funcionarios y funcionarias que la conforman. El propósito de Interconecta es favorecer la gestión del conocimiento, impulsando lo que es la creación de redes, el diálogo entre pares, la conectividad entre los diferentes actores, la promoción del diálogo, con el fin de generar productos de innovación en el tema de la gestión del conocimiento. En la actividad que hoy tenemos hemos establecido una red con participantes de gran parte de los países de América Latina y el Caribe en este tema tan importante, con lo cual creemos que el impulso que hemos dado a la gestión del conocimiento y al intercambio del conocimiento y de las habilidades de cada uno de los participantes, pues ha sido muy importante. Gracias. 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 Gracias.